El cóndor de los Andes. Se puede decir que es el ave símbolo de la cordillera de los Andes. Habitan las grandes alturas a lo largo de toda la cordillera, llegando hasta las costas, en la zona norte y en el extremo sur del país. El largo de su cuerpo es de un metro a un metro veinte de embargadura. Es decir, cuando abre sus alas en pleno vuelo, tiene entre dos metros ochenta a tres metros con veinte centímetros. Pesa entre ocho a quince kilos. Su reproducción es con cortejo nucial cada dos años, manifestándose por danzas en tierra, entre los meses de agosto y septiembre. Anida en grietas o cuevas de acantilados, depositando un huevo blanco sin manchas sobre la roca o arenisca del lugar. Este es ovalado, con medidas promedio de once centímetros a siete centímetros de ancho. Tiempo de incubación, entre cincuenta y cuatro y sesenta y cinco días. Tanto el macho como la hembra cuidan la cría a la cual se queda en el nido de seis a ocho meses, separándose de sus padres entre los cinco y ocho años. Es una de las aves voladoras más grandes, lo que la distingue fácilmente tanto en tierra como en vuelo. Además de su característico collar de plumas blancas, es una excelente voladora, sabe aprovechar a la perfección las corrientes de aire ascendente, pudiendo tener interminables planeos que le permiten cruzar valles y montañas sin mover sus alas.